¡Qué mala está la vida! A ver dónde llegamos, ¡qué mala está la vida! Cada vez hay más paro, esto es un descaro, a rumbo perdido y casi sin salida. Uno dice que lo está arreglando que pronto será, otro dice que no lo creamos que él lo arreglará, y ninguno dice la verdad. Agarrao de una cuerda floja vivimos el mundo, agarrao de una cuerda floja que se va a romper, que se va a romper, ¿cómo está la vida? Los bancos apretando, a ese que nada tiene, los bancos apretando, y el pobre que no puede vive con la tortura, todo le están quitando. Los bancos apretando, a ese que nada tiene, los bancos apretando, mientras pasan los días quemando sus vidas, farto de alegría pensando y pensando. Esta crisis que acaba con todo, ¿cuándo acabará? En un mundo que se vuelve loco de tanto pensar, y ninguno dice la verdad. Agarrao de una cuerda floja vivimos el mundo, agarrao de una cuerda floja que se va a romper, que se va a romper, ¿cómo está la vida? Lo que el alma me quema, es ver que cada día, lo que el alma me quema, la aguja está vacía, por lo que dominan su bolsillo llena. Lo que el alma me quema, es ver que cada día, lo que el alma me quema, hurgando en nuestra herida, se pasa la vida, la mano perdida, la que se lo lleva. Yo no digo que todos nos roben, no quiero pensar, pero hay tantos y tantos ladrones, en el pedestal, y ninguno dice la verdad. Agarrao de una cuerda floja vivimos el mundo, agarrao de una cuerda floja que se va a romper, que se va a romper, ¿cómo está la vida? Aún tengo la esperanza, de que todo se arregle, aún tengo la esperanza, de verlo todo verde, y vuelva a ser distinto, porque aún se puede. Aún tengo la esperanza, de que todo se arregle, aún tengo la esperanza, y seremos nosotros, que a esos platos rotos, muy poquito a poco paguemos fianza. Porque entre quien entre mañana, nada cambiará, aquí faltan legales al frente, todos son igual, y ninguno dice la verdad. Agarrao de una cuerda floja vivimos el mundo, agarrao de una cuerda floja que se va a romper, que se va a romper, ¿cómo está la vida?